Pero lo que aquí a todos nos tiene muy compungidos es que sacaron de una casa donde hay unas mujeres muy guapas que definitivamente son muy liberales. Las mujeres, las que casi todas se bañan en traje de baño. Mira, mira, estamos viendo algunas. Escríbanos lo que estamos viendo. Uy, Chanik, Chanik. Háblame de Chanik. O sea, se sale encuerada todo el tiempo. Sí, Chanik es la villana, la candente de la casa. Ella, ve, como ves, todas se bañan en traje de baño. O sea, Chanik, Chanik, que es la más liberal de la casa. ¿Y cuál es tu rollo con Marlene? ¡Uf! 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 Hay varios rollos con Marlene. ¿Qué pasó ahí? Total, nos llevamos bien, pero luego ella empezó con que, ay, me gusta Adrián también. Ah, ella quería de a dos, ¿no? Quería de a las dos. ¡Golosa! Oye, Luis, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Tú te bañabas en calzones o sí te bañabas con todo el atractivo al aire libre? Había... ¿Él quiere saber? ¿De los dos? ¿De los dos? Oye, pero qué difícil. Es que te imaginas estar con una mujer 24 horas al día en una casa durante, ¿cuánto? ¿Tres meses? Te hicieron, yo vi eso. Pero Ernesto diciendo, los mexicanos se fueron contra George. Ah, yo vi eso, yo vi eso. Y los latinos contra Luis cuando en realidad no había grupo. Bueno, pues mira, alguien... Te hicieron, yo vi eso. Pero Ernesto diciendo, los mexicanos se fueron contra George. Ah, yo vi eso, yo vi eso. Y los latinos contra Luis cuando en realidad no había grupo. Bueno, pues mira, alguien... Cuando se apagan las luces, ¿alguna vez te metió alguien ajeno a tu cama? No, no, no. Fíjate que, bueno, una vez. ¡Varios! Bueno, bueno. Y fíjate... ¿Pero qué dicen ellas? Ellas se encueran y dicen, no, yo sí me voy a quitar todos los pantalones y todos, me voy a quedar en cueritos porque eso da... No todas, solas, solo Chanique. No todas, solas, solo Chanique. Chanique era de que yo estaba lavándome los dientes y ella aquí desnuda, haciéndose el pelo y yo así de... Pero a ti no te importaba, tú sí te desnudabas sin...